Bueno, otro de los episodios que me ha ocurrido en esta ciudad es que yo no entiendo tampoco a la gente, y hay gente que le ha pasado, yo he sido una persona honesta, o sea, no me he quejado de que el otro periódico sin periodistas se lleve toda la publicidad institucional, toda la publicidad de todas las escas, no, nunca me he quejado, o sea, pero me dicen que soy el malo porque, digo, sí, encima les regalaba yo el periódico, no me he quejado porque el otro no ponga noticias, yo las pongo, yo me he dedicado a ayudar a la gente, ayudar a la coral, ayudar a, pues, a que no peguen a las mujeres diciendo que me parecen mal que se pegue a alguien, o sea, diciendo cosas de estas, ayudar a la Guardia Civil para que no le sancione el hombre, me lleva el teniente al juzgado, y una de las terceras de cuartas cosas que me ocurrió en la ciudad fue que los bomberos voluntarios, que había un grupo de chavales, no sé si sigue habiendo, pues, les pasaba como a mí, no tenemos medios y hacemos lo que podemos, pero la gente no ve, el no tienes medios y haces lo que puedes, y además por 50 euros, no es como una vez publiqué yo en el periódico, reportaje exclusivo de investigación, les pagaban 50 euros por ir a un incendio y arriesgarse la vida, o sea, y altas horas de la madrugada, eran cuatro personas que tenían la brigada de obras o de jardines, fíjate los bomberos voluntarios que teníamos en la ciudad, tíos que se jugaban por 50 euros, subida, 50 euros subida, y la ciudad de La Bañeza se dedicaba a insultarlos. Sois unos mierdas, siempre llegáis tarde, llegáis sin agua en el depósito, y digo, yo estaba, yo trabajo en el supermercado reponiendo, o en mi negocio privado, estaba durmiendo en mi casa, a la una de la madrugada me ha llamado la policía local que hay un incendio, pues tengo que ir a la nave que está allí a las afueras de la ciudad, ya, pues primero vestirme, bueno, ducharse, no, pero igual vestirte, llegar, coger el camión, arrancarlo, y se hace frío y hielo, un camión de, león K, no sé qué años tiene eso, se lo dio la depuración, león K, león K de kilo, letra, matrícula, o sea, esto, investigarlo, o sea, una cosa que iba para chatarra, que bueno, para que arranque eso, que estaba además cuando estaba Antonio Fernández Calvo de alcalde, no le funcionaba nada cuando entró Palazuelo, me acuerdo que fue una chica de agua y no funcionaba nada con Palachique, en fin, y claro, les pasaba como a mí, a mí me critican mucho por el periódico, ah, que me critican hasta compañeros, a mí no se arrues de prensa, y digo, ya, pero a ti te pagan seis mil euros al año por ir a todos los actos, y a mí no me dan nada, y estoy poniendo el diésel de mi, y trabajo tanto como tú, o sea, me criticas por, y claro, uno hace lo que puede con el dinero que puede, si yo voy a, y las esquinas para el otro, si se lo dan las funerarias porque se las dan todas al otro, no sé, si yo voy, y hablo igual del ayuntamiento bien, pongo las mismas notas de prensa al otro, pero toda la publicidad al otro, y voy por todos los negocios de la ciudad, y toda la publicidad al otro, pues yo no tengo dinero para hacer lo mejor de lo que hago, ah, que no sé qué, no puedes comprobar que ahora yo no puedo contratar a personas, porque no me llega ni para mí, porque con todo lo que me pagan todas las industrias de la comarca, que dices, bueno, un pequeño negocio no tiene, pero luego se anuncia en el otro, pues una página, y un pequeño negocio no tiene, pero luego en el otro, o sea, para el otro sí tiene, pero para mí no, bueno, pues yo hago lo que tengo con el poco dinero que tengo, que hay veces que no tengo ni para diésel, que hago un reportaje por aquí por la Valberna, y me le pagué yo, o sea, el combustible le he pagado yo, bueno, pues le he pasado lo mismo a los venderos, y yo un día voy a hablar con ellos, les hago un reportaje, y dije, estarán contentos conmigo, o sea, esto es la hostia, y hablé dos semanas, varias páginas, porque claro, era una entrevista larga, la subí por aquí también a Youtube, y claro, esto es un periódico local, me ocupaba la tira, así que la partí en dos partes, y les dediqué para lavar la imagen de los bomberos voluntarios de la ciudad, que eran otros unos chavales maltratados como yo. Bueno, pasan unos años, y yo dije, bueno, estos están contentos conmigo, y de repente hay un chaval que no sé, que es bombero voluntario, y se enfadó conmigo, con Luis me llevo bien, y se va bien conmigo, y me ha apoyado un montón, y me ha animado a hacer el canal, y cuando me ha pillado, pero el otro, hay uno que sin comerlo ni beberlo, hay de repente, un día que critico yo a la Dirección General del Tráfico, un tuit, le mando a la, por Twitter, mando un tuit a la, diciendo que, que si mueren los ciclistas en la carretera, son porque ellos dejan circular a los ciclistas por carretera, las que no les tendrían que dejar circular, y que luego hay, y se echan las manos a la cabeza de que mueren los ciclistas, digo, ponlos en las vías del tren, a andar con la bici, y que venga el ave, bueno, pues escribí un tuit de esto, y va el chavalín este, bombero voluntario, y va, lo pone, en la página de Facebook de una tienda local que vende bicicletas, y digo, ¿qué cojones te he hecho yo a ti, chaval, bombero voluntario, para que me tengas esa tirria, de ponerme un tuit que he mandado la dirección del tráfico en una tienda? Lógicamente, pues, a la página de Facebook de la tienda de bicis, va gente que le gusta hacer ciclismo. Esto es como cuando criticamos la ley anti-tabaco, si antes se fumaba en las cafeterías, delante de los niños. Tú ibas con un niño de 5 años a tomarte un café, y había un tío con un puracano allí, echándole todo el humo, y luego cogían cáncer, ¿no? Esto, me acuerdo yo a un bar que se le ocurrió cuando la ley de Zapatero prohibió fumar en el bar y se le marcharon a los clientes a otros bares. Bueno, pues aquí lo mismo, aquí han hecho una ley, que los ciclistas tienen estos privilegios, pero bueno, tú tienes toda la razón del mundo, pero viene el camión y te mata. Vale. Mañana te pueden dejar hacer sumarismo en la bocana del puerto y te pasa un barco por encima con las hélices. Está prohibido, ¿no? O te pueden, podemos hacer atletismo por las vías del tren cuando pase a los trenes. Pues ya puestos. Bueno, a lo que iba, no sé qué le sentaría mal a este chaval bombero voluntario. Y dice, coño, horas que estuve yo con los bomberos, pero también estuve con el nazareno, y anda que no me han criticado el nazareno, y anda que no he pasado horas del mutuplo bañezano y había un bandera o no sé qué, un tal pin que me ponía a parir, que yo no he hablado nunca con él. Y sin embargo, me odiaba y le tuve que bloquear hasta en Facebook. Dije, coño, no sé. Digo, si del motoclub solo he hablado maravillas. ¿Por qué me pones a parir? Sí, que yo no te he hecho nada a ti. Al menos que yo me haya dado cuenta, no sé. Y si me dices, oye, me ha sentado mal aquello que se ha publicado en tu periódico, que igual que yo no lo escribo todo. Pongo cartas al director, como os conté en el episodio pasado. Y me explicas qué artículo, que igual yo no he escrito, porque hay veces, coño, te manda ciudadano, vecino, asociación, club, persona, algo y lo publicas y ves que está bien y tal. Bueno, pues todo el mundo se enfada conmigo porque yo soy la cara visible. Y este chaval se podría haber dicho, oye, mira, me sentó mal aquello que se publicó. El abogado me hizo esta putada. Así perdí justamente el abogado que me va a representar en un caso y a partir de otra serie de problemones que me generó. Pero bueno, esto os lo cuento en otro episodio.